Pues buenas tardes a todos, soy TraxUmset, bienvenidos a un episodio más, a un diario de desarrollo más de Europa Universalis 4. Es el diario de desarrollo número 55 que tiene esta expansión. Y diréis, Trax, ¿esos son muchos o son pocos? Para que os hagáis idea, ¿vale? El juego que más tiempo tuvo de desarrollo de Paradox fue el Heroes of Fire Emblem 4, que prácticamente pasaron dos años desde su anuncio hasta el lanzamiento, y mirad cuántos diarios de desarrollo tuvo Heroes of Fire Emblem 4. Es un poco bestia, ¿vale? ¿Dónde coño están los diarios de desarrollo, hermano? Tío, estamos tontos. Vale, un segundo, ¿eh? Diréis, esto lo tendrías que tener preparado, Trax. Y yo os diré, sí, pero es que me ha abrido la mente justo empezando a grabar el vídeo y digo, tengo que contarlo. Vale, están por aquí los diarios de desarrollo, ¿vale? Bueno, estamos viendo los de la Resistance, pero nos vamos al juego base. Y el juego base tuvo 59 diarios de desarrollo, ¿vale? Empire lleva 55 y todavía no sabemos la fecha de lanzamiento. Si tarda un mes más, va a hacer el récord de diarios de desarrollo de un contenido de Paradox en toda su historia. O sea, es algo muy loco. Cierto es, incluso, no sé qué frecuencia tuvieron los de Heroes of Fire Emblem 4, yo supongo que semanalmente. Pero incluso los de EU4, recordad que hubo varios meses en los que solo salía uno cada mes. Entonces, llevas quizás hasta más tiempo, ¿sabes? Algo muy, muy, muy loco. En fin, vamos con el diario de desarrollo, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Es un diario de desarrollo que se centra en Borgoña. Y mis impresiones son un poco mixtas, ¿vale? Es un diario de desarrollo que mola mucho porque le introducen a Borgoña cosas que molan bastante. Ahora las vamos a ver. Pero, por otro lado, no me parece, en plan, el grandioso árbol de misiones ni nada así. En plan, bueno, ya sabéis que las árboles de misiones, en plan, no me encantan. De EU4. Pero, bueno, hay algunos que están más o menos bien. Entonces, aquí estamos viendo el árbol de Borgoña completo. Es este, ¿vale? Esto es el árbol de Borgoña completo, ¿sabes? Me parece pequeño que te cagas. En plan, he estado jugando con Túnez hace poco. Y luego vamos a seguir jugando, de hecho. Y es más pequeño incluso. Pero, cojones, en plan, haces un DLC centrado en estos países. Me parece bastante, bastante pequeñito. Son misiones que tienen mucho impacto, ¿vale? Son misiones que son algunas bastante jodidas de conseguir. Y te dan recompensas muy, muy guapas. Pero, coño, o sea, podría... No sé, me espera algo más grande, tío. Además, recordad que hace tiempo dedicaron un diario desarrollado a Borgoña. Que tela, o sea, en plan, que se estaban pegando mucha investigación y tal. Pero, bueno, en fin, resumen de lo que trata el árbol de Borgoña. Tiene un país nuevo formable, que es Lotaringia. Ahora lo vamos a ver, que es un poco el protopaís. Protopaís, bueno, heredero del Imperio de Carlomagno. Ya sabéis que el Imperio de Carlomagno se dividió en tres imperios. Más o menos como el rey de León. Bueno, Francia Occidental, que sería Francia después. Francia Oriental, que acabaría siendo el Sacro Imperio Romano Germánico de tal. Y Lotaringia, que era Francia, pues, del medio, ¿no? Francia Media. Que Francia Media se acabaría dividiendo, pues, entre Francia Occidental y Francia Oriental, ¿no? El país heredero de Lotaringia hoy en día sería la zona de Lorena. De la actualidad, por así decirlo. Cuando siempre hablamos de Alsacia y Lorena. Pues Lorena es básicamente la zona heredera de Lotaringia. Esto lo digo a modo de curiosidad, por si le interesa. En fin, un montón de cambios al tema de la sucesión también. Recordad que, bueno, de la integración o del destino de Borgoña. Ya sabéis que a veces se la lleva Castilla. Ya sabéis que a veces se acaba aliando con... Bueno, se acaba partiendo entre Francia y Austria y este tipo de cosas, ¿no? En fin, tienen nuevas ideas. Tiene una serie de misiones de conquistar Italia. No se saben bastantes cosas. En plan, no se conocen las ideas de Lotaringia. No se sabe, por ejemplo, si Lorena, cuando es independiente, o cualquier otro país de cultura borgoñona, creo que se llama, puede formar Lotaringia, ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí veis que pueden formar el Reino de Italia, pueden hacer el Imperio Carolingio y tener Lotaringia. Y luego está el tema del Reino de los Francos, también, no sé. Está curiosidad el árbol de misiones, pero bueno, será cuestión de probarlo, porque como digo a día de hoy, pues aún habiendo dedicado un diario de desarrollo a esto, podría haber sido como más extenso, ¿no? Porque ya digo que no han explicado muchas cosas, ¿no? Bueno, como sabéis, el EU4 empieza con la Guerra de los Cien Años, en todo su apogeo, con Francia e Inglaterra dándose leches. Básicamente vas a tener opciones de aliarte con cualquiera de los dos y partir la cara, hasta el punto de que si te alías con Inglaterra y eres bastante potente, es decir, tienes más tropas que Francia, el juego entenderá que tienes derecho a reclamar la corona de Francia, ganarás núcleos en todas las provincias de Francia y podrás conquistarlo, lo que va a estar muy roto. De hecho, está tan roto el tema de alterar la guerra a los Cien Años, que pienso que este país va a tener algunas misiones bloqueadas en MP. Por otro lado, pienso también que va a ser jugable en MP, porque hasta ahora no le metían en MP por algo que veremos a continuación, ¿vale? También podemos mejorar las relaciones con el Papa y después organizar una cruzada contra los otomanos en algo que se llama la fiesta de los Fisans, que no sé exactamente lo que son, los Fisans son los campesinos, pero los Fisans son los Faisanes. Así que, bueno, la fiesta de los Faisanes, pues organizar una cruzada con los otomanos y durante cinco años todos los países católicos o cristianos, si no me equivoco, todos los católicos que tengan una opinión positiva de Borgoña y una opinión negativa de los otomanos tendrán un casus belli de guerra santa contra los otomanos durante al menos cinco años. Bueno, y aquí estamos viendo Lotaringia, el reino medieval de Loter, ¿Loter se llama en español? Voy a buscarlo antes de que me... Lotario I, el reino de Lotario I, descendiente de Carlo Magno, y que podemos constituirlo una vez tengamos la misión, la corona de Lotario I, ¿vale? Y aparte nos va a expandir el árbol de misiones. Pero es que lo que digo, o sea, nos expande el árbol de misiones y nos lo deja como este, ¿vale? Entonces, Borgoña, el árbol de misiones con el que empieza es bastante pequeñito. O sea, probablemente sea esto que estamos viendo ahora en pantalla, ¿vale? Y luego se amplíe con esto o algo así. Me da la sensación, ¿no? Entonces luego conquistaremos Francia y fundar el Imperio Carolingio, que es algo que va a estar bastante guapo, no nos engañemos. No han enseñado... Por cierto, si conquistas Francia, con lo que he mencionado antes, te quedas con sus vasallos también, ¿vale? No se integran los vasallos directamente en tu país. Recordad que anunciaron que Francia va a tener un nuevo sistema de vasallaje, único y exclusivo de los franceses, que tampoco han enseñado todavía. O sea, que eso supongo que lo veremos en un diario de desarrollo próximo. Lo cual nos da que pensar que Francia va a tener también la posibilidad de reformar el Imperio Carolingio, o de formar el Imperio Carolingio. Pero hay gente que se ha quejado de esto también, porque dicen que el heredero legítimo del Imperio Carolingio era básicamente el Sacro Imperio Romano. Entonces, como que ahí habría una lucha de yure que no terminaría de tener del todo sentido dentro del EU4, y que dentro de lo que es el juego... Es decir, que el Imperio Carolingio, en cierta manera, sería un poco el heredero del Imperio Romano, que es un poco lo que era el Sacro Imperio Romano, un poco el heredero del Sacro Imperio Romano, del Imperio Romano, ya me entendéis, tras la destrucción del Imperio Bizantino, que también debería ser el Imperio Romano, bla, 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 bla. Es que es la lucha medieval, o sea, parece una rayada, pero es la lucha medieval entre el Papa, el papado, y quién era el heredero, quién era el heredero del poder civil en la Tierra, por así decirlo, ¿vale? Quién era el supremo, la suprema autoridad que debería haber en Europa, quién era el gran emperador, que debía ser, sí o sí, un heredero del Imperio Romano. Entonces, pues, la lucha de todos los monarcas, de todos los reyezuelos, por intentar o proclamarse monarcas, o en última instancia ser el emperador, y tener como esa gran autoridad divina en la Tierra, ¿no? Que estaba justificada divinamente. Pero bueno, esto es una rayada de teoría política, de filosofía histórica, que tampoco me voy a meter ahora a explicar. Pero es muy interesante, es uno de los asuntos más interesantes de la Edad Media. Ya vamos con el tema de la herencia, que el tema de la herencia es una rayada que flipas, ¿vale? Recordad que la herencia de Borgoña hasta ahora, en el juego nunca te explicaban cómo funcionaba. Pero si la gente investigaba los archivos del juego, descubría ciertos modificadores, ciertas cosas que podían tener en cuenta dentro de la partida, para que Borgoña le eligiera a él como el defensor de su herencia, de modo que se acabase quedando con los territorios de Borgoña. Es decir, pues Francia decía, joder, voy a mejorar a tope mis relaciones con Borgoña, voy a desestabilizar a usted y todo este tipo de cosas, pues para que Bando muera, creo que muere María, no, muere el rey de Borgoña, y María le elegía como el candidato para defender las tierras de Borgoña, por tanto se quedan todas las tierras de Borgoña, ¿no? Y bueno, la gente investigaba esto un poco. Bueno, pues esto va a seguir existiendo, o sea, si tú investigas los archivos del juego y conoces al detalle cuál es el proceso de esta toma de decisión, es muy probable que te acabes quedando con Borgoña, ¿vale? Pero también han dado cierta potencia o cierto poder a los jugadores para que sepan un poco qué sucede. Sobre todo si eres el jugador de Borgoña, vas a tener varias opciones, ¿vale? Vas a poder darle los territorios a Austria, vas a poder dar los territorios a Francia o vas a poder dárselos a tu territorio más potente. Por esto creo que este país va a estar especialmente roto en MP y más que roto, creo que va a ser un catalizador para los trolls de hacer un poco lo que les dé la gana, ¿no? En este caso, veis la opción, ¿no? El príncipe de Habsburgo será nuestro defensor, en plan le damos los territorios a Austria, nos reintegraremos con los franceses, le damos los territorios a Francia, o en este caso con su aliado más poderoso que es Castilla, Castilla nos defenderá. Hay una cuarta opción. Como digo, Castilla es el que varía aquí, ¿vale? Si nos llevamos muy bien con otro país, podremos elegir ese país, por ejemplo Inglaterra, ¿vale? En este sentido, siempre va a haber dos opciones permanentes que son Austria y Francia y esta otra que es que Borgoña se defenderá a sí misma, ¿vale? Es decir, que Borgoña sigue siendo independiente. Esto es para permanecer con nuestra independencia, para seguir existiendo como un país único en el mundo. ¿Qué pasa con esto? Que probablemente, si decidimos seguir siendo independientes, tanto Austria como Francia nos decaen la guerra. Entonces, es algo bastante jodido, pero nos dicen por aquí que si seguimos siendo independientes, si conseguimos seguir siendo independientes, vamos a obtener unos bonus bastante, bastante importantes, ¿vale? Bueno, por supuesto, es un incidente en el imperio que le saltará a todo el mundo y podrán ir posicionándose al respecto y, bueno, creo que podrán ir alterándolo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la posición que pueden tomar, aguantar con Borgoña, esto nos llevará a una guerra con Francia, porque, por supuesto, no es solo Borgoña el que puede tomar decisiones al respecto de esto. También puede seleccionar Austria como su percepción respecto a esto. Es decir, cómo queremos ver Borgoña, ¿no? En ese sentido, Austria puede integrar de distintas formas al país. Puede, por ejemplo, decir, mira, quiero que permanezca como un país independiente dentro del imperio. Quiero balcanizarlo, es decir, que Borgoña se vive en pequeños microestados que pasen a ser príncipes del imperio. O puede ser muy cobarde y simplemente decir, mira, que se lo quede Francia, ¿no? Porque yo qué sé, se ve muy débil o cualquier otra cosa. Esto en MP va a tener muchísimo juego, más allá de que haya algunas misiones, algunas elecciones que yo creo que se van a prohibir. Pero bueno, sobre todo por temas de equilibrio y tal, ¿no? Porque tú a Francia le das todo el territorio de Borgoña nada más empezar la MP, pues se lía, ¿no? Bueno, por supuesto, María, que es como la líder de Borgoña, pues puede exigir un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tema de los Países Bajos, recordad que es un incidente que acaba saltando más tarde, que siendo un poco su semilla, sus orígenes aquí. Y como veis, pues aquí tratando de integrar el país en el imperio. Bastante, bastante chulo. Aquí como veis se ha partido en un modo clásico. Si integra todo el país, si Austria integra toda Borgoña en el imperio, Francia va a ganar cores, automáticamente va a ganar núcleos en aquellas provincias de Borgoña que están dentro de la región francesa, ¿vale? Recordad que tiene una región legítima, por así decirlo, pues gana cores ahí automáticamente. Y ya sabéis que con los cores, pues básicamente son objetivos gratis en las guerras, ¿no? Los puedes reclamar siempre y puedes pedirlos en la paz sin que te cueste nada excesivamente, ¿no? Entonces, tiene mucha más profundidad, va a ser una cadena de misiones muy divertida. Es un desafío jugar con Borgoña porque quieras que no, vas a acabar dentro de algún país y si no acabas dentro de algún país, pues eres el puto amo. Es decir, si consigues sobrevivir de forma independiente con Borgoña, formar Lotaringia y eventualmente el imperio carolingio, pues es algo muy, muy, muy loco, ¿eh? Es un desafío muy, muy loco. En fin, y más allá de las cuestiones históricas, yo no tengo demasiado problema con lo que nos han anunciado hoy. Me parece bastante chulo en general. Mi única pega es eso, que creo que el árbol de misiones es bastante corto para lo que pienso que debería haber sido. No sé, quizá le deberían haber puesto alguna misión relacionada con el comercio, alguna misión relacionada con una especie de rivalidad con... con Inglaterra, que sí que la tuvieron los Países Bajos, ¿no? Que, bueno, tiene aquí lo del carol del comercio, pero no tiene mucho más. Podrían haberle puesto algo de colonización. Me estoy acordando de la mítica MP de la que Arce jugó con Borgoña, en la que se puso a colonizar, ¿no? Y fue algo muy divertido, porque quieras que no, le planté un poco de cara, si no me equivoco, a Xavi, que estaba en Inglaterra. Así que nada más. Este país, más allá de single player, o sea, yo no creo que lo juegue en single player. O sea, igual lo pruebo o algo así, pero no creo que lo juegue en plan muy en serio en single player. Creo que en MPs va a dar mucho, mucho juego. Y no sé si en plan van a ir a misiones o algunas opciones. Yo lo vería bastante entendible que van a ir a algunas cosas. Pero bueno, esto es todo por el Diario de Desarrollo de hoy. Por cierto, a los chicos que os gusta de Afrosferon 4 no está abandonado en el canal. Estoy pensando un poco cómo traerlo, ¿vale? Si enseñar algún mod, si enseñar alguna cosilla. Porque tampoco me parece bien que en este tiempo de sequía informativa que tenemos de Afrosferon 4 no tengáis nada de información. ¿Qué va a tratar el Diario de Desarrollo la semana que viene? Que no lo hemos comentado. Dicen que van a mostrar más... más árboles de misiones que no han revelado. Yo supongo que falta el de Francia, si no me equivoco. Vamos a mirar... Ahora ya esto fuera el Diario de Desarrollo. Vamos a mirar qué árboles de misiones decían que nos iban a traer. Más de 20 árboles de misiones nuevos y únicos para diversas naciones europeas. Han enseñado bastantes, pero es que no sé si por ejemplo el de Francia lo han enseñado. Esto ya fuera el Diario de Desarrollo. O sea, que me dais enfadad. Han enseñado Bohemia, el del Papado, el de Italia. Han enseñado varios de... en plan de Sajonia y tal. Viva la revolución. No, se han enseñado bastantes, tío. Pero yo creo que Francia no lo han enseñado. Y el de Francia puede ser uno de los interesantes. Sobre todo si... Provenza también tiene sus propias misiones, que es posible. Pero puede que las comparta con... Puede que las... Mira, Saboya, Hungría, Nápoles, Austria, Serbia y los estados cruzados también tienen misiones. Joder, es que hay un huevo de árboles de misiones nuevos. Polonia también. Los estados cruzados. Que tienen sus propias reformas también. Podría recopilar esto y hacer un vídeo de... Echando un vistazo a todos los árboles de misiones que conocemos. Si os parece guay, comentadlo por los estos porque puede ser algo chulo en plan a modo de resumen. Hungría también. Es que no sé, yo estaba un poco más hippe... O sea, que está bien el de Borgoña, pero es que yo estaba como un poco más hippeado, ¿no? Mainz. Creo que falta Francia y algún elector más. El Palatinado tiene misiones propias también. Es que hay bastantes. Nápoles, ahí está. NMP, o sea, esta expansión es que la bebe puta madre para partidas multijugador, fuera bromas. Es que hay un mogollón de países que van a tener mucha más gracia, tío. Y sobre todo, como más allá de que tengan más gracia, es el hecho de que a muchos países les planteen objetivos comunes. En plan... O sea, objetivos que compartan pero no que tengan que luchar conjuntamente. Es decir, por ejemplo, varios países, en plan... Austria, Francia, Borgoña... Todos los países italianos tienen un poco misiones relacionadas con unificar Italia. Entonces va a haber muchas leches por ver quién unifique Italia. Y si es que alguien lo consigue, ¿no? Joder, o sea que... Está muy guapo, tío. Sobre todo porque es Europa y en Europa se suele meter mogollón de gente, ¿no? Y el resto del mundo suele estar bastante bien equilibrado y tal. O sea, salvo quizá los DLCs de América. Yo creo que serían los que más desactualizados están a día de hoy. Pero bueno. En fin, chicos. Eso es todo por el diario de desarrollo de hoy. Se ha alargado un poco pero bueno, es que me mola comentar estas cosas también. Es un poco meta, un poco fuera del diario de desarrollo pero yo creo que es interesante a veces tener en cuenta esta serie de datos. Y nada más, os dejo por supuesto como siempre el diario de desarrollo en la descripción por si le queréis echar un vistazo más lentamente que hay detalles que se pasan casi siempre. Pero bueno. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.